Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Celta de Vigo vs. el Millarreal por la Liga Española de Fútbol 2020. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Celta de Vigo no empieza de la mejor manera, ya que puede que seleccionen un jugador o expulsen algún jugador en el comienzo del partido. Luego, durante el desarrollo del partido, van a estar a la expectativa de lo que haga el rival, para luego contraatacar o iniciar algún ataque peligroso de gol, para finalizar con alguna indecisión sobre por qué bando, por dónde atacar al rival. En cambio, el Villarreal empieza el partido muy competente, prendido en el partido, luego va a tener algún tipo de pérdida, puede ser de lesión o expulsión de algún jugador, que al final van a poder levantar cabeza y terminar de la mejor manera, en la que en esta lectura de Tarot sale ganador en Villarreal. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.